Música Cada ensayo de un concierto, cada ritmo de canción Cada grito, cada gesto, cada beso que te doy Cada estrofa de un polema, cada insinuación Cada verso, cada trago, cada gota de sudor Música Cuando tengo malos ratos, cuando estoy de mal humor Cuando me siento cansado, cuando entramos en acción Cuando río dando saltos, cuando en carretera estoy Cuando me quedo tirado, cuando piso sin razón Te lo juro, trío, que estaba por ti Con los buenos ratos que me haces vivir Buscando, buscando voy Buscando, buscando voy Buscando, buscando voy Buscando, buscando voy Música Te lo juro, trío, que estaba por ti Con los buenos ratos que me haces vivir Buscando gente de la calle, buscando comunicación Buscando el lado divertido de alguna canción Míriarte siempre a los ojos, poderte decir Que todo lo conseguido es gracias a ti Te lo juro, trío, que estaba por ti Con los buenos ratos que me haces vivir Buscando, buscando voy Buscando, buscando voy Buscando, buscando voy Buscando, buscando Buscando ¡Gracias!